de espalda, muchas veces los problemas de espalda pueden venir de los isquios también problemas en la rodilla, porque una de las funciones de los semis es la estabilización de la cara interna de la rodilla, como viene a esa pata de ganso una de las subfunciones es evitar que la tibia se vaya hacia adentro mireis, si es que están los ligamentos, ya lo sé, que están los ligamentos pero hay veces que los ligamentos en una persona hiperlaxa, por ejemplo, los ligamentos no funcionan igual o sea, dan un poquito... Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo se ha lesionado, que sí, eh, otro más en el Barça, la madre que me parió o sea, no paro de lesionarse y ha habido una lesión y yo como fisioterapeuta allá donde hay una lesión trataré de explicarla así que vamos a leerla rápido y no nos enrollamos más y vamos directamente a la explicación de la lesión bueno, las pruebas realizadas, el espor, no sé si se ve espera, ahí, espor, vale las pruebas realizadas esta tarde han mostrado que el jugador Franke sí sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo es baja, bueno, la típica frase, ¿no? es baja y la evolución marcará su disponibilidad a mí esta frase, o me da a entender de que no se ha forzado mucho el periodista por saber la lesión o que, eh, o sea, me da cero confianza o sea, no sé, marcará su disponibilidad en fin, si es verdad que entiendo que no se puedan saber exactamente los plazos pero hostias, es que aparte de que me dices lesión no es lo mismo una sobrecarga que, pues eso aparición de una banda tensa, pues una rotura de fibras eh, y de cuántas fibras y la magnitud, bueno, en fin eh, nos quedamos con esto lesión en el bíceps femoral entonces, bueno, pues vamos a explicar un poquito los isquios pero en este vídeo vamos a ir un poquito más allá en esto que yo estoy intentando con estos vídeos es entender nuestro cuerpo pues es verdad que lo estoy haciendo a partir de las, eh, lesiones de los jugadores pero, lo importante es conocer nuestro cuerpo y ahora os voy a decir por qué los isquios se lesionan tanto, así que vamos a darle soy David Mingue y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es sobre la lesión de que sí, eh lesión en el bíceps femoral pero vamos, es más explicación bueno, ya estamos en la pizarra lesión del bíceps femoral como, eh, no nos dicen mucho voy a explicar todo el conjunto de los isquios ya os lo he dicho en la intro eh, este vídeo igual no va a ser tan pura anatomía yo con el ejeleto y tal pero, eh, quiero que los movimientos que yo vaya haciendo los hagáis conmigo para que entendáis el funcionamiento de nuestro cuerpo que, como os he dicho en la introducción eh, es, eh, la base de estos vídeos sí que es verdad que lo relaciono con las lesiones de los jugadores y también trataremos de explicar el por qué los isquios se lesionan tanto a ver si lo consigo porque a veces no me explico muy bien pero, lo primero, mi transformación no hay tiempo puede perder vamos directamente un poquito a repaso anatómico pero luego os habéis fijado que os he puesto en naranjita las funciones porque es lo que nos vamos a centrar en este, eh, vídeo rápido los semis, ya sabéis que van a la parte interna no, salen todos de la tubidad isquiática isquiotibiales eh, y van a la pata de Gans son los dos semis tanto el semimembranoso como el semitendinoso luego tenemos el bicef femoral que como va por la parte más externa también nace, eh, bueno una de sus cabezas la larga nace de la tuberosidad isquiática y la otra de la línea áspera más el labio lateral y va a ir a la cabeza del perón, eh por eso también se llaman bueno, se deberían llamar isquiosurales porque van a la pierna a la asura no van a, a la tibia todos pero bueno ya tenemos, eh, un poquito de repaso eh, han ido saliendo las fotos os espero si no cojo al editor y le meto así eh, pero por qué os he puesto en naranja eh, las funciones eh, la función principal eh, hace flexión de rodilla ya lo sabemos esto ya lo hemos explicado por eso voy tan rápido pero vienen de la tuberosidad isquiética y bien como vienen de por la parte posterior o bien vienen a la tibia los semis o bien vienen a la cabeza del perón el bíceps femoral una cuerda posterior si tiramos pues va a provocar la eh flexión de rodilla vienen por la cara posterior provoca la flexión de rodilla luego el bíceps femoral eh, aparte hace extensión de cadera ¿vale? viene de la tuberosidad isquiática pues eso bilateral o sea, bilateral eh, biarticular dos articulaciones pues hace extensión de cadera es un poco el contrario a el cuádriceps el recto femoral del cuádriceps ¿no? que hacía venía por aquí hasta, bueno, acordados de la espina ilíaca hasta, pues eso la tuberosidad tibial entonces si tirábamos de aquí hacía extensión de rodilla y si tirábamos de aquí eh, flexión de cadera ¿vale? pero aparte os he puesto otras eh, funciones como puede ser la de flexión de cadera o sea, impide la flexión de cadera perdón ¿esto qué quiere decir? ¿que son los malos de la película? no quiere decir que un eh, el cuerpo o sea, el cerebro que es el ordenador central de todo el cuerpo no entiende de músculos por separado no coge y dice vale, voy a flexionar el, yo que sé para coger una taza y tomarme el café voy a flexionar el bíceps voy a flexionar eh, los flexores de la mano ¿no? el palma largo el flexor común de los dedos bueno el flexor del primer dedo el doctor del primer dedo para coger la taza o sea, primero extender para coger la taza y luego flexionar para bebérmela no piensa eso el cerebro lo que piensa es oye, tengo que coger la taza y beber porque tengo sed o sea, no piensa este músculo se tiene que que contraer este no no piensa por ahí vienen muchas veces también las compensaciones ¿no? imaginaros un hombro congelado un hombro que no se puede mover y solo tiene pues este rango de movilidad y tú tienes que coger por narices una cosa que está que está en una balda pues se compensa y consigue hacer la acción de ahí es donde vienen las compensaciones y es lo que vamos a tratar un poquito en este vídeo entonces también os quiero decir que en un movimiento no solo actúa el músculo que realiza la acción sino que actúan un montón de músculos más que se llaman bueno, lo vamos a explicar vamos a decir los nombres se llaman agonistas antagonistas sinergistas y los secundarios ¿no? entonces vamos a ir uno por uno ya que he puesto las flexiones las estas están los agonistas que son los que realizan la acción una flexión de de no sé que se acaba de caer bueno una flexión de codos ¿no? el que hace la acción principal es el bíceps por ejemplo en una flexión de codo pum bíceps fácil ese sería el agonista pasa que tiene un antagonista que es el que resiste esa acción en que la impide que sería el tríceps antagonista que es igual de importante porque si el tríceps que casualmente se está estirando ¿no? si el bíceps actúa contrayéndose para realizar su acción el tríceps como está realizando la contraria lo que hace es elongarse ¿vale? entonces lo que hace es resistir porque si no resiste si el tríceps la función del tríceps o sea si el tríceps no realiza su función de antagonista lo que haríamos es ¡pah! porque no hay nadie que lo resista ¿vale? nosotros no el músculo o sea el cerebro no está pensando oye el tríceps se tiene que ir poco a poco enlongando para que el bíceps haga la flexión ¡mentira! ¡no! ¡no! o sea lo hace de forma natural después están los sinergistas espérate que me desmonto el chiringuito entero los sinergistas que son aquellos que actúan sobre las articulaciones adyacentes como base de apoyo me refiero una flexión de claro esto sin peso no se nota pero poneros peso una flexión de de codos aquí los musculatura del hombro el deltoides etcétera 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 lo que hacen es fijar el hombro hacer que no se mueva contraerse para que el hombro no se mueva y sirva como base de apoyo para realizar esa flexión entonces son muy importantes también los sinergistas porque si no se nos va el hombro y luego están los secundarios que son los que hacen esa función pero no tienen tanta fuerza aquí tenemos más músculos aparte del bíceps tenemos el coracobrachial bueno y hay más una serie de músculos genogiro ya pero también los contraen también hacen función por ejemplo nosotros el bíceps siempre lo hacemos desde aquí y hacemos así porque el bíceps también es supinador acordaos de sopa tú cuando haces este movimiento para coger la sopa haces supinación y pronador rima con dictador entonces acordaos si la mano hacia arriba es pronación y la mano hacia abajo supinación entonces el bíceps es supinador pum hace así no hagáis este movimiento hacedlo en pronación ya verás como y tocaros el bíceps ya verás como no notáis tanta fuerza en el propio bíceps porque no hace toda su función entonces ahí están no lo he puesto me cago en la leche los secundarios al movimiento entonces si hacemos así tocaos el bíceps o sea si hacemos la acción completa el bíceps lo notamos duro porque se está contrayendo pero hacerlo solo en pronación a que no se contrae tanto el bíceps porque no está haciendo su función completa entonces para eso están nuestros colegas los secundarios los sancho panzas los sancho panzas también existen vale teniendo esto claro nos vamos a centrar un poquito en los isquios los isquios bueno aparte de eso también os tengo que explicar otro tipo de diferenciación entre músculos creo que os subí un vídeo que hacía un powerpoint y tal que os explicaba que había varios tipos de musculaturas varios tipos de fibras dentro del músculo tenemos las fibras tipo 1 que tienen una contracción más mantenida se cansa menos porque sus contracciones son menos explosivas sobre todo los tenemos en la cadena posterior que son los que se encargan de luchar contra la rabedad y de que no nos vayamos para adelante y no nos caigamos de boca porque nuestra tendencia es siempre ir hacia adelante entonces estos igual no hipertrofian tanto no se marcan tanto pero son muy importantes para mantenerlos erguidos y sobre todo cadena posterior y luego están los otros como puede ser el pectoral el bíceps que son los que utilizamos para mover nuestro cuerpo y sobre todo para atraer todo hacia nosotros por eso el bíceps se marca más que el tríceps el pectoral se marca más que los trapecios porque todo es hacia nosotros pum 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 vale el problema de los isquios es que son mitad y mitad porque como os hemos dicho están aquí atrás están aquí atrás y aquí viene una de las funciones que os he puesto impide la flexión de cadera pero solo cuando el tronco está flexionado hacia adelante yo me voy a apoyar a coger algo sobre una mesa y lo que hago es doblar el tronco entonces aquí hay tensión esto se pone en tensión porque yo cuando voy a coger ¿qué hace mi pelvis? giro hacia adelante ¿no? si hay flexión de tronco poneros que la columna va transfiriendo las fuerzas entonces yo voy a coger algo y empiezo desde aquí empiezo a doblar empiezo a doblar empiezo a doblar y esto se va a ir doblando va a un momento que toda esa secuencia de movimientos va a ir arrastrándose hacia la pelvis entonces la pelvis va a inclinarse hacia adelante pum ¿no? para coger las cosas ¿vale? eso lo podéis ir haciendo vosotros ¿qué ocurre con la pelvis? se va a inclinar hacia adelante estos son los isquios ¿vale? acordaos tuberosidad isquiótica parte posterior si hago así me cago en la leche me la voy a preparar también y me la he cargado los problemas del directo vale ya está ya está lo tengo lo tengo lo tengo aquí pues lo tengo no os preocupéis vale ¿qué va a pasar con los isquios? mira que tensión se pone si la pelvis va hacia adelante todo esto es tensión vale eso creo que lo entendamos tensión entonces si hay tensión esa es la parte de luchar contra la gravedad pero es que luego también hacen flexión de rodilla y estamos todo el día mucho tiempo caminando mucho tiempo moviéndonos ¿cuántas veces hacemos flexión de rodilla? y no solo eso impedimos la flexión de cadera con flexión de tronco muy importante biomecánica de la marcha creo que os he puesto os subí un vídeo sobre todo en la cadera los isquios son súper importantes en la función de antagonista están los flexiones de cadera para lanzar la pierna pero son los isquios los que se tienen que contraer para evitar que nos vayamos hacia adelante no para resistir esas flexiones de cadera para resistir esa extensión de rodilla que hace el cuádrices ahí están los isquios también van ganando tensión fijaos la tensión que están teniendo todos los ratos los isquios todo el rato en tensión ¿vale? eso lo tenéis que extrapolar en este vídeo como estamos hablando de la lesión del casier lo tenéis que extrapolar a lo diré a un futbolista que no tiene descanso está en alto rendimiento todo el día con movilidad explosiva de cambio de ritmo porque los futbolistas se lesionan tanto aquí tenemos una de las explicaciones y todavía vamos más si leemos la literatura sabemos que los semitendinosos para que fijéis dentro de la propia musculatura que hace lo mismo aquí el bíceps femoral se lesiona más por acciones explosivas por ir a correr ¿no? porque ir a correr es flexión rápida de una rodilla para extensión rápida de otra y eso pum 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 por eso en acciones explosivas que es cuando pasas de estar caminando que te lanzan un balón y vas a ir a un spin tienes que hacer rápido una extensión de rodilla de una de las rodillas y una flexión de otra o sea tienes que hacer movimientos contrarios por eso el bíceps femoral es el que se suele romper eso lo dice la literatura el porcentaje más alto de acciones explosivas se rompe en el bíceps femoral por eso casi todos los futbolistas se lesionan en este tipo de acciones el bíceps femoral no los semis los semis os acordáis que dijimos que eran más por elongación por estirar el músculo vale y ahora es cuando quiero que trasladarlo a nosotros problema los móviles ¿qué ocurre con los móviles? o con las personas que por su trabajo están todo el día con el ordenador estamos en esta postura bien mirando el teléfono pum 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 o bien en esta postura con el ordenador ay ¿qué pasa? cargamos el pectoral os he dicho que el pectoral era uno de los músculos que más hipertrofia que más se nota la musculatura uuuh estoy mamadísimo uuuh chaval entonces ¿qué pasa? pectoral hace rotación interna de hombro lo estamos exigiendo mucho tiempo hipertrofia que ocurre pum rotación interna de hombros rotación interna de hombros también su aire acompañado de una cifosis sabemos que esto ya lo voy a borrar tenemos que la columna si estamos así tiene tres curvas la lordosis una lordosis cervical una cifosis que es la dorsal y luego otra lordosis que es la sacra o sea la lumbosacra entonces esto es normal cuando se pone el término hiper es que hay una exacerbación ¿vale? de normal estamos que tenemos esas curvas si cuando pongamos el prefijo hiper eso dice que hay una un aumento de esa curvatura y rectificación sería lo contrario ¿no? ¿vale? entonces yo estoy con mi cifosis normal hemos dicho que la población cada vez más tiene una tendencia esto quiero que lo hagáis haciendo conmigo para que lo entendáis una tendencia a irse hacia adelante ¿vale? nos vamos yendo hacia adelante es que esto igual se entiende mejor sin la bata me la vuelvo a quitar vuelvo a traicionaros equipo lo siento lo siento lo siento rápido rápido ahora me la vuelvo a poner no os preocupéis ¿vale? mira esa cifosis hombros hacia adelante aumento de cifosis una regla 100% en el cuerpo es proteger la cabeza y sobre todo la oriental horizontalización de la mirada yo la llamo horizontalización al cuadrado porque es tanto mirar hacia el horizonte como que estén de forma horizontal los ojos ni así ni así y ni así ni así tienes que mirar al horizonte y que la mirada los dos ojos estén a la misma altura eso es una de las de los padres nuestros no uno de los no me sale la palabra pero vamos eso tiene que ocurrir sí o sí entonces el cuerpo se va modificando para que la cabeza esté en esa posición ¿vale? entonces pasamos rotación interna de hombros perfecto pectora a la tope aparte de que aquí ya empieza a haber más tensión de la que debe haber ¿vale? rotación interna de hombros cifosis si yo estoy en cifosis no veo en lo que hay en el fondo o sea no veo lo que hay ahí entonces ¿qué hacemos? esta hipercifosis se convierte en una hiper los dos aumentamos esta curva ¿para qué? para mirar al horizonte y ahora poneros así con la pelvis neutra ahí a donde vamos a los isquios todo esto tiene un porqué equipo poneros la pelvis neutra hostia como tira de las lumbares ¿no? o sea echar la espalda hacia adelante subir la cabeza joder las lumbares como tira ¿qué hago? sacar culo ¿no? saco culo protejo mis lumbares ¿no? tenemos todas las las lumbares que vienen aquí todo el cuadrado lumbar todos los electores que hemos ido lo que hemos seguido diciendo antes las cargas han ido pasando hacia debajo y ahora tenemos toda la carga aquí os duele la parte de abajo notáis mucha tensión a que si sacáis culo ya no notamos la tensión perfecto sacamos culo estamos haciendo esto isquios los isquios son una musculatura que está siempre 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 en tensión siempre y os digo más cuando estamos cansados a lo largo del día o sea cuando vamos a acabar el día y estamos cansados nuestra actitud siempre es así nunca vamos recto cuando estamos cansados vas con la con la con el lo diré vas encogido vas como la mejor expresión es top ancho no vas vas relajado así porque no puedes más con tu vida donde estás llevando toda la carga si no soy capaz de abrocharme la bata mientras hago la carga va bajando y va a los isquios una continua tensión de los isquios continua tensión de los isquios y ya podemos ir más allá todo tema de soas y todo eso también porque el soas es el que aparte de flexor de cadera no es el que posiciona la pelvis en el espacio y eso es uno de los motivos quien encuentre equipo quien encuentre eh toda la solución para que los isquios no se deshieren tanto si estirar vale estiras pero como puedes estar estirando te estiras antes de dormir y tal vale va a ayudar mucho pero es que también es verdad que eh o entrenas mejor ¿no? los isquios si esta es una flexión de rodillas los isquios vienen por aquí atrás ¿no? lo hemos dicho todo esto son isquios no es lo mismo entrenar fuerza con esta posición de rodilla que con esta posición de rodilla que es más presionada que con la rodilla extendida o sea no tiene nada que ver no tiene nada que ver entrenar en excéntrico con eh en con en concéntrico no tiene nada que ver eh bueno aparte de toda la carga que va acumulando los isquios en cualquier desplazamiento sumado a las posturas mantenidas eh porque mucha gente es sedentaria tiene trabajos sedentarios o incluso si lo pasamos ya a los futbolistas muchos futbolistas sabéis que no me pasé de la hora vale eh muchos futbolistas eh tengo que cortar la cámara porque me estoy alargando ya estoy muchos futbolistas hacen grandes eh traslados en avión ahora con el mundial más eh mucha posición sentado como cuando estás sentado que estás pues cargando todo el cuerpo sobre los isquios entre otras cosas si es verdad glúteo no eh conservas bien tu lumbar por eso tantos problemas de espalda muchas veces los problemas de espalda pueden venir de los isquios eh también problemas en la rodilla porque una de las eh funciones de los semis es la estabilización de la cara interna de la rodilla ¿no? como viene a esa pata de ganso una de las de las de las subfunciones es evitar que la que la tibia se vaya hacia adentro mira y si es que están los ligamentos ya lo sé que están los ligamentos pero hay veces que los ligamentos en una persona hiperlaxa por ejemplo los ligamentos no funcionan igual o sea dan un poquito más de sí y hemos dicho que esos son esos cinturales de seguridad que evitan ¿no? que eh se hagan los movimientos exagerados y que dice hasta aquí te dejo moverte hasta aquí porque si te mueves más te vas a lesionar las personas hiperlaxas dan un poquito más de sí entonces por ejemplo si eres hiperlaxo tienes que entrenar fuerza ¿para qué? para que el músculo haga parte de la función del ligamento no te digo en la rodilla te digo en todas las articulaciones y todo eso entonces ¿por qué se lesionan los isquios? por un montón de facetas y pues he intentado explicar algunas y he intentado explicar que entender que no es me duelen los isquios y ya está con este vídeo lo que quería entender es que todo el cuerpo está relacionado una lesión en un hombro una lesión de pectoral puede afectar a los isquios y hemos visto cómo va bajando todas esas fuerzas tensionales por la espalda hemos visto en este vídeo que una simple cifosis postural que se adquiere no es que nazca con ella porque hay gente que sí que es verdad que nace con diferentes tipos de caja torácica un poco rotada igual un lado más abierto con más amplitud que el otro ¿vale? si mientras no haya dolor perfecto pero muchas ahora con los móviles ordenadores gente que está todo el día por trabajo por lo que sea con el móvil se está adquiriendo unas posturas así y la espalda se va protegiendo y quien van sufriendo luego al final son los isquios y eso quiero que lo entendáis que tampoco quiero que vayáis por la vida así porque cualquier posición mantenida es mala pero que vayáis intentando adoptar posturas lo más ergonómicas posibles porque también bueno eso da para otro vídeo todo el tema de cuello así no está sujetando la musculatura quien tiene que sujetar el cuello está tirando de trapecio y el trapecio es más para mover el cuello tienes dentro el largo del cuello un montón de escalenos y tal que son los que se tienen que encargar de sujetar la musculatura pero así no están activos así está activo el trapecio y todo está relacionado equipo entonces por eso quiero que esto quede claro si es verdad que hemos subido el nivel en este vídeo lo sé pero es que para volver a deciros lo mismo prefiero que interactuéis conmigo decirme que os ha parecido y ya sabéis que en esta casa de locos siempre el hueco para lo que más dadle a like suscríbete comparte el vídeo si te ha gustado y sobre todo pues eso si tenéis alguna duda escribir si tenéis si no os ha gustado como he explicado me podéis corregir críticas constructivas porque esto es para vosotros y sobre todo pues eso escribir y escribir y escribir que lo que hace que este canal sea de todos ya sabéis que os quiero hasta luego